Una reina de pies a cabeza, un poco de glamour no le hace mal a nadie y una tienda que pretende vender la fría olera de 10 millones de dólares en su primer año. Fue el cóctel perfecto que ningún invitado se quiso perder y que hasta las guaguas protagonizaron en una clara demostración que la farándula tiene sus seguidores. Y que Iquique no está ajeno al oro pelas luces y las lentejuelas. Cecilia Boloco inauguró la nueva tienda de Samsung en Iquique agradeciendo de paso la posibilidad de volver a nuestra ciudad. Me han hecho la invitación para ser parte de este magnífico emprendimiento y creo que cada vez que se da un paso importante en tecnología, en vanguardia de atención al cliente, de traer los mejores productos y de crecer económicamente y hacer más próspero nuestro país y con nuevas sociedades, como en este caso este grupo boliviano que se está instalando con mucha fuerza acá, me parece bonito de rescatar y de apoyar. La empresa boliviana Atlántida invirtió 600 mil dólares en el Mall Sofri para inaugurar su nueva tienda, la que tendrá la tecnología de punta que caracteriza a Samsung, la más grande empresa del rubro a nivel mundial. Y este año decidimos volver a manejar lo que es la parte electrónica y buscamos unos socios estratégicos que son la gente de Samsung, que son para nosotros el mejor fabricante del mundo. Aquí es muy importante, como parte del norte de Chile y también para entrar al mercado boliviano y también a Paraguay. Es un centro de logística estratégicamente para Samsung, es muy importante. Mientras los ejecutivos de Samsung intentaban mostrar las bondades de sus productos, el evento seguía centrado en la reina de belleza y las decenas de improvisados fotógrafos que querían llevarse un recuerdo de la diva. Cecilia Boloco se dio tiempo para responder todo tipo de preguntas y usó su diplomacia para salir al paso de las críticas de Rubén Campos a sus diseños. Simplemente pienso en que cuando diseño mis colecciones estoy vendiendo para la mujer chilena y para la mujer latinoamericana en conjunto y mi gran norte es vestirlas, que se sientan espléndidas durante el día y no hacer grandes creaciones porque no quiero impactar como diseñadora ni necesariamente marcar tendencias o pautas, simplemente hacer un guardarropas ponible para la mujer actual. La ex mujer del expresidente Menem también se dio tiempo para opinar sobre la noticia del día en la farándula criolla. Después de tanta farándula nosotros no podíamos ser menos y le solicitamos un saludo para los televidentes de Iquique Televisión y CNN Chile. ¡Ah, mira! Me trae viejos recuerdos, CNN. Bueno, un cariñoso saludo a toda la gente que nos está viendo, esto es especialmente para Iquique, ¿no? Para la segunda región y gracias por ese recibimiento tan cálido, es una alegría poder estar aquí en estas costas maravillosas y simplemente con mucha nostalgia ya de pensar que me retiro mañana a primera hora y que tengo que organizarme para venir con mi hijo y disfrutar de esta maravillosa ciudad. ¿Qué importa si en la primera o segunda región, si el encanto de Cecilia se llevó el alma de los iquiqueños? Y como se trataba de una empresa boliviana, no podíamos dejar de preguntar por la propuesta de algunos políticos de darle salida al mar a Bolivia. Bueno, yo prefiero obviamente no dar mi opinión, creo que son temas que se tienen que abordar con mucha calma y con mucha prudencia y eso está a nivel de los gobiernos. Así, con harto glamour y algo de dolor de pies, nuestra reina se despidió de Iquique con la simpatía que la caracteriza.